¿Qué mala eres Mariela? Jugaste con mi amor Tus engaños como espinas en una flor En las noches solitarias tu sombra me persigue El despecho canta mientras mi corazón se aflige Prometiste cielos pero solo hubo tormenta En tu juego de amores mi alma se enfrenta Tus besos mentirosos como veneno en mi piel Mariela tu engaño como una daga cruel ¿Qué mala eres Mariela? Jugaste con mi amor Tus engaños como espinas en una flor